Wow wow wow, ya tenemos doble video diario, y creo que ya se los debía chicos, eso y porque salió la ruleta de doble legendaria de la GKC y de la KN44 color spectrum, que sorprendentemente las dos armas tienen el color de los arcoiris, ja, lo suponía, así que en este video te voy a estar pasando a la mejor clase de la GKC y de la KN44, genial, premio doble, pero antes de comenzar, quería agradecer a los miembros de mi canal, que si no fuera por ellos, estaría bien preso por no haber pagado mis deudas, y verdad chicos que ustedes me salvaron de ese sufrimiento, los quiero muchísimo, pero ya después de tanto relleno, ya podemos comenzar de una buena vez con estas armas que no son homosexuales por las skins. ¡No voy a aguantar tu falta de respeto, reconcha de tu madre! ¡Párate! ¡Párate, mierda! ¡No! 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 A ver, a ver, nada más hay que dejar algo muy claro, yo no soy muy partidario de este mes, porque literalmente a mi me enseñaron de la iglesia católica, y únicamente solamente hago este video, porque exactamente salió esta ruleta, y porque exactamente yo tengo esas dos armas legendarias, que también cabe aclarar, que las dos armas están completamente en otro nivel, para mi la pinche GKC es una tremenda obra maestra, 20 sobre DC God, y la KN44 si está muy buena, pero no es para tanto, así que para mi, yo pondría lo mucho a la KN44 en el rango A, como una excelente arma, ah, pero eso si, a la GKC si la pongo en su rango S, como una de las mejores armas que hay en el juego, y ahorita les explicaré el porqué, pero también estoy emocionado, porque prácticamente este es mi primer video, que lo hago de doble arma, literalmente a ver como me sale, y otra vez, como lo había dicho en el inicio del video, las skins tienen que ver mucho con este mes, pero lo siento, no había skins para hombres, así que menos bla bla para que no me funen, y vayamos una buena vez con la clase, y empezamos con la clase de la GKS, en boca de cañón nos pondríamos el silenciador monolítico, ya que eso nos silencia las balas y nos aumenta el alcance de daño, me vinieron a ver, en cañón nos pondríamos el tirador OWC, porque eso nos aumenta la precisión con el arma, nos aumenta aún más el alcance de daño, y nos reduce el retroceso horizontal y vertical, a los cuantos años se cae el pito de leche y sale el chido, en culata nos pondríamos la culata estable RTC, porque eso nos mejora la precisión con el arma, nos reduce el estremecimiento por impacto, y nos reduce aún más el retroceso horizontal, necesito lentes o ala de lentes, en munición nos pondríamos el ampliado de 45 balas, para poder matar a dos pendejos al mismo tiempo, pero también depende si los dos pendejos también se encuentran en fila, y en agarre de culo nos pondríamos el adhesivo de empuñudo en engranulado, para mejorar aún más la precisión con el arma, así para que luego no me digan, como ven a este pinche chango, y así quedaría la mejor clase de la GKS, también obviamente existen varias variantes de esta clase, como las que estoy presentando ahorita mismo, pero la que más me gustó fue la que les acabo de decir, para que así luego yo les diga, wey valora tu pinche vida cabrón, pero bien pasemos en putiza con la clase de la KN44, en boca de cañón nos pondríamos el silenciador monolítico, ya que eso nos aumenta el alcance de daño, y nos silencia las balas, que buen servicio, en cañón nos pondríamos el Ranger OWC, ya que eso nos mejora la precisión con el arma, nos aumenta el alcance de daño, y nos reduce el retroceso horizontal, entonces me prometes que si te entrego mi corazón de pollito, no le harás un guiso con él, en culata nos pondríamos el sin culatas, para mejorar la velocidad de apuntado y la movilidad con el arma, que no estoy enojado, así tengo la cara, en munición nos pondríamos el cargado ampliado de 44 balas, porque prácticamente no existe una mejor munición, aunque te duela, es la verdad, y en agarra de culo nos pondríamos el adhesivo de empuñador engranulado, para mejorar la precisión con la KN44, AK te crafteo un hijo mi amor, y así quedaría la mejor clase para la KN44, que por ahorita que lo estoy viendo mejor, creo que es prácticamente la misma mamá que la clase de la GKS, o sea son prácticamente casi los mismos accesorios, pero ojo, son de diferentes armas, pero todas las clases que acabo de da, son extremadamente chingonas, y si me van a decir que cada clase está de la mega verga, bájala tu pedo cabrón, VENTAJAS, ahora si las ventajas como que están revueltas, porque son dos armas en un solo video, así que prácticamente todas las ventajas que voy a decir de la GKS, va a ser como lo menor para la KN44, como por ejemplo, la GKS tiene una gran precisión y control, un excelente alcance de daño, y que es muy buena para los combates de muy larga distancia, y para la KN44 si está muy buena, pero no es para tanto, ya que no mames, la GKS es el segundo subfusil con el mayor daño de todas, bajando de tan solo 3 o 4 balas, tiene una pinche precisión que no se mueve prácticamente nada, como tiene un chingo de alcance de daño, la hace muy buena para cualquier tipo de enfrentamiento, y pues la KN44 no se defiende tanto en eso, porque ni siquiera tiene tanto daño, y tampoco tiene tanta precisión, lo único que tiene es alcance, es lo único que esta tiene, es por eso mismo que les digo, que el nivel de poder de estas dos armas, son extremadamente diferentes, vamos a decir que la KN44 es suco, y la GKS es prácticamente ANG, la GKS puede entrar en el estado avatar, pero la KN44 por más que se esfuerce, no va a poder sobrepasar ese límite, porque crees que siempre ANG le gana suco, nada más ponte verga, pero posiblemente la mayoría de ustedes me estarían diciendo, ay pardo le está dando mucho favoritismo a la GKS al lugar de la KN44, y la verdad es que no, yo no tengo preferencias con nadie, cuando algo es superior a otra cosa, ahí nada más digo quien es el mejor, y no sé si les puede estar diciendo algo que la KN44 le supera a la GKS, sin duda alguna lo diría, pero prácticamente no hay nada, no existe, y al Chile no me vayan a salir con la pinche mamada que la pinche KN44 le gana absolutamente por 3 de cadencia a la GKS, porque les juro por Dios que ahí si los mando a la verga, nada más es por 3 de cadencia mamón, no es algo que sea tan evidente en las partidas, prácticamente no hace ninguna diferencia, ya que la GKS le gana de alcance de daño, de precisión y control, en daño, en movilidad y en control, o sea no puedes comparar con manzanas y peras, prácticamente yo digo las cosas como son, y aunque te duela, la GKS le va a estar ganando por mucho a la KN44, lo tenía que decir y lo dije, le duela a quien le duela, pero olvida tu S y recuerda como dice el perro dicho, tal vez un bebé es lo que me hace falta en mi vida para motivarme, pero ya que estamos en el tema de las pinches skins de los armas, voy a poner sobre la mesa que ya subí mi video de resumen de Intensamente 2 en mi canal secundario de resumenos y películas, el link se los voy a dejar en el comentario fijado, por si es que quieren ir a verlo, porque la verdad el pinche video me salió extremadamente chingón, y hasta tengo que decir que la película está bien hecha, a comparación de otras películas de Disney que nos han dado en las fechas pasadas, ahí sí ya fueron una reverenda mierda, pero esta vez esta película no nos decepcionó, cuentan muy bien el sentimiento de la ansiedad y cómo podemos tratarla, lo malo de la película es que hay gays, fuera de ahí es una tremenda obra maestra, 20 sobre 10 y God, así que esperas culero, ve mi resumen, y recuerda como dice el perro dicho, se me antojeron unos golden tacos, tacos dorados por los que no saben inglés, pero bueno, hasta aquí el video, por último, le mando saludos a Star Pardo, por hacer comentar con más like en mi último video, y dice que vayan a ver mi resumen de Intensamente 2, en mi canal secundario, y ya sé que yo no fui al comentar con más like, sino otra vez sapo, pero a este tampoco lo saludo, porque ya van como 3 veces seguidas que lo saludo, y también porque él quiere que diga Oni-chan, y lo único que te puedo decir, es que sueltenme, y te mando saludos y bendiciones a Pooh, yo soy Yaki, tu servidor, Star Pardo, recuerda que te quiero, y nos vemos hasta la próxima.